Desde la UNTDF se está realizando un estudio sobre la población de la merluza negra en el mar argentino. La merluza negra es una de las especies más apreciadas del mar por su alto valor comercial. También es conocida como bacalao de profundidad. Estos son algunos nombres que tienen que ver con lo científico. Su captura es una tarea difícil ya que habita en aguas muy profundas. Dada la relevancia de este recurso natural, la UNTDF junto al Centro Austral de Investigaciones Científicas de Ushuaia, estamos hablando del CADIC y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, están avanzando en el desarrollo de una línea de investigación sobre la merluza negra. A quien vamos a escuchar es a Santiago Ceballos, que es docente investigador del CADIC y de la UNTDF, y nos cuenta los alcances de esta investigación y también con qué técnica están desarrollando este proyecto. Nos interesó el tema porque la merluza negra pertenece a un grupo de especies muy relacionadas con la Antártida, con las cuales venimos trabajando desde hace mucho tiempo y además porque es un recurso de un gran valor económico. Entonces propusimos implementar una técnica bastante novedosa, que lo que permite es generar datos genéticos a una escala genómica, a una mayor escala aprovechando las nuevas tecnologías que se han desarrollado en los últimos años. El sentido es aportar información para tratar de determinar cuántas unidades poblacionales de merluza negra tenemos en el mar argentino. Determinar la cantidad de unidades o stocks pesqueros es importante para hacer un seguimiento acerca de cuál es el efecto de las medidas de manejo y de conservación sobre la especie. La técnica que se va a usar se llama RATSEC, una técnica que hace uso de los dispositivos de secuenciación masiva de ADN. Es una técnica que hasta ahora la hemos implementado siempre con colaboraciones con el exterior, pero a partir de este convenio lo que vamos a conseguir es los fondos para empezar a preparar las muestras para hacer esta secuenciación acá en el CADIC y en la Universidad de Tlaxcola. Muy bien, allí estaba la palabra de Santiago Ceballos, docente investigador del CADIC y también de la UNTDF, brindando detalles sobre este estudio que están realizando desde la universidad sobre la merluza negra. A continuación vamos a escuchar a Federico Reyes del área de vinculación tecnológica también de la universidad, quien comenta un poco cómo es la relación entre el CONICET, la UNTDF y el Instituto de Desarrollo Pesquero. Este caso la verdad es ejemplificador, digamos, por cómo se fueron dando las negociaciones, las relaciones entre las partes. Entonces, recordemos que intervienen en la Universidad Nacional de Tlaxcola, el CONICET a través del CADIC, el INIDET, que es una institución nacional de referencia en los temas del mar argentino, y también una empresa privada, en este caso, Extremadura Sociedad de Tlaxcola. La merluza negra es de alto valor comercial y además tiene alta importancia, digamos, en el mar argentino. Se ha subido sus resultados fundamentales, poca información al respecto. Y como caso de vinculación tecnológica, la verdad es ejemplificador, porque se ponen en manifiesto las relaciones entre el sector público, científico, tecnológico y además el sector privado. En una primera instancia, lo que se va a llevar a cabo es una puesta en común de la metodología para la toma de muestras, donde se va a intervenir fundamentalmente el equipo de investigación del CADIC y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, junto con el de NIDIDEP. Luego, puesta en común de la forma de tomar la metodología, se van a tomar propiamente las muestras, donde va a ser fundamental el trabajo que se realiza desde el INIDET y desde la empresa Extremar para realizar la toma de muestras. Posteriormente, esas muestras van a ser preparadas por nuestros científicos. Luego se van a llevar afuera del país a hacer el análisis correspondiente. Posteriormente, la información que se trae de ese análisis va a ser analizada nuevamente por nuestros científicos y nuestros investigadores. Y finalmente se va a preparar un informe final que va a traer sus conclusiones. Y la importancia de este informe es que va a ser presentado ante el Consejo Federal Pesquero, que es el organismo nacional que ayuda a tomar las decisiones en relación al manejo del recurso pesquero. Muy bien, la palabra de Federico Reyes sobre esta investigación sobre la merluza negra que involucra a la universidad y también a distintas instituciones de la provincia y de la nación.